¿Qué es el sistema de ecuaciones? El seno de alfa tiene que ser igual a M1 por la aceleración del sistema La segunda ecuación, ¿cómo queda? N1 menos la fuerza de Rosler menos Mg por seno de alfa tiene que ser igual a 0 Ya va a ser 2 Vamos por la otra N2' que dijimos que es N2 Menos M2g seno de alfa igual a la masa 2 por la aceleración del sistema La otra Fr' que dijimos que es la fuerza de Rosler menos M2g Coseno de alfa tiene que ser igual a 0 Vamos por la última Que T2 y T1 dijimos que era T Sería T2 menos M3g Tenía que ser igual a M por la aceleración del sistema 1, 2, 3, 4, 5 coseno Ahí está nuestro sistema de ecuaciones para ir resolviendo todo este embrol Bien De ahí rapidito podemos tener una elaboradora De esta que está aquí Voy a decir automáticamente que la fuerza de Rosler, el módulo de la fuerza de Rosler Es igual a la masa 2 por la gravedad por el coseno de alfa ¿Qué es esto? La componente en Y de peso 2, de la masa 2 Esta palita, su peso, tiene una componente en Y Tiene todo el sentido del mundo que el Rosler sea igual a esta componente Para que sea una fuerza que anule el peso y la manteca ya estática Ah, lo que está pidiendo es que haya coeficiente estático No, no, es un dato El coeficiente de Rosler estático es un dato La fuerza de Rosler tiene esta magnitud Esta es la magnitud de la fuerza de Rosler M2g, por el coseno de alfa ¿Qué pasa? ¿Por qué la fuerza de Rosler es igual a S? Lo que estoy diciendo es que aquí la masa 2 tiene un peso Y la fuerza de Rosler, me dicen por ahí, estática es menor o igual al coeficiente estático Por la normal La normal para nuestro ejercicio, diríamos que era N2, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿quién es el módulo de N2? Para ver cuál es el valor entonces máximo, que es cuando esté suminuelto Y esto va a ser un valor menor a este que estático Ya tenemos, ¿quién es la fuerza de Rosler? Ya usamos esto ¿Qué otra ecuación de una vez podemos resolver de aquí? La 2 de esta casa La 2 de esta casa La 1 observa que ya esto sabemos cuándo vale Podemos saber que es la normal 1 Y la normal 1, ¿se recuerdan que era la normal del plano inclinado sobre la masa grande? Entonces, la normal 1 Entonces, la normal 1 ¿Va a ser igual a qué? A estos dos positivos hacia este lado Que sería Esta masa Para esta ecuación Era la masa 1 Aquí está la masa 1 Masa 2 Masa 2 Bien Pasamos esto para acá Era M1G Coseno del ángulo Más la fuerza de Rosler que es M2G Coseno del ángulo En conclusión la normal 1 Se saca falta del común M1 M1 más M2 Que multiplican a G Coseno del ángulo ¿Tiene sentido esto? Totalmente Por lo siguiente La superficie Estás sintiendo La masa 1 y la masa 2 como una sola partícula Y si la sumas Te daría entonces que la normal va a ser la componente ya del peso Sumando la masa Ya la tienes ahí Ya tienes entonces la fuerza de Rosler Y tienes la normal Vamos por un lado Vamos por un lado Ya esta la usamos ya Si nos venimos para acá La normal 2 todavía no la tenemos ¿De acuerdo? Esta es incógnita Y esta es incógnita Y esta es incógnita Aquí tengo la normal 2 con la aceleración del sistema Y aquí tengo la tensión con la aceleración del sistema incógnita Nos quedan Nos quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas Que tendríamos que hacer entonces Un sistema de ecuaciones Estándar Tradicional Y vas a tener la tensión a la normal 2 con la aceleración del sistema ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Si o no? ¿Recomendaciones? Coño Ya en ese punto te confidían las letras Estrictas Bueno, empezamos Aquí sabes que Esto sería M1 por D Aquí sería 40 Seno de quien Esto sería encargado Esto es 20 Aquí tienes 4 4 veces Si seleccionas Pero aquí ya está un número que conoces que es 20 Si Y puedes sumar 1 con 3 Y se te vuelven las normales Y hay en la aceleración del sistema 1 con 3 Si Ah, también Claro Esta por ejemplo Con esta ¿Me estás diciendo? Con 3 Bueno, pero Acuérdate que se suman estas dos Se anula las normales Pero te mantiene Ah, pero no te entiendo Ok Ya depende de dónde Ya depende de cómo tú quieras hacer O sea Si yo no estaba haciendo Suman Eh Restando En este caso La primera con la última Se me van a las extensiones Y me quedé incógnita La normal Después de una otra La tercera La sustituyo a nivel Y después de una aceleración Si, si De ahí gusto consumió De hecho yo ahorita aquí Hago como Tengo 3 incógnitas Hago un sistema matricial Me lanzo Más de 3 Ahí haciendo cautor Así mismo Mismo O sea De qué manera Lo que tú quieras Y si no Me das un método de Cramer Ahí el burro Y quiero Lo que yo quiero subir No O sea Dependiente De ahí Es independiente De cómo tú Lo resuelves Este La boda La boda La boda N2 Menos N2 G T T T T T T T T T Unas, tres. Entonces, de la tercera, vamos a ver que uno, dos, tres, la tercera, también va a ser el principio de que la tensión va a ser igual a M3G, esta M, que es M3, esta es la ecuación que tuvimos en el último diagrama que acabo de borrar, esta M es M3. Lo que es importante saber, porque si pasa en pie, en la misma masa la pede, M y A, pero es importante señalar la énfasis de pie en esta trama. M3G menos, en este caso, M3 por la tercera del sistema. Si haces la tensión, lo haces aquí, y te queda M3G menos M3 por la aceleración del sistema, menos N2, menos M1G seno de alfa, igual a M1 por la aceleración del sistema. Esto es, usando la tercera ecuación, y aquí, en 1. Esto lo llamo 1, esto sería 3 en 1. Y aquí, entonces, para poder hacer un despeje directo de quien sería la aceleración del sistema, podemos despejar de esta 2. que N2, que N2, lo va a ser igual a M2 por la aceleración del sistema, más M2G seno de alfa. M1G seno de alfa igual a M1 por la aceleración del sistema. M1G seno de alfa igual a M1 por la aceleración del sistema. De esta ecuación para despejada, tengo, si paso esta y esta por allá, vean que me queda sumatoria todas las masas por la aceleración del sistema, quedaría M1, más M2, más M3, por la aceleración del sistema, va a ser igual a esta, menos esta, menos esta. M1G seno de alfa igual a M3, que es la que va en dirección del sistema, y la otra que tiene componentes. Sería M3, menos M2 seno de alfa, menos M1 seno de alfa. M1G seno de alfa, sobre M1G seno de alfa. El número 10 M3 es 12 M2 es 0, 3 es 0, 30 es 1 medio M2 cuando coloque aquí 1 medio me haría 1 Menos M1 me haría 4 Por 1 medio es 2 Entre 12, 2 serían 14, 4 es 18 Si al 12 le resto 3 me da 9 Por 10 me daría 90 sobre 18 Entre 90 y 12 me daría 10 y medio 5 Conclusión La aceleración del sistema medio positivo Positivo significa que toma el sentido Que realmente es el del movimiento 5 metros por segundo al cada segundo Si me hubiese dado aquí negativo no te asustes Sencillamente si te daría menos 5 Si estamos en el sentido opuesto ¿Qué te pediría yo para que practiques y afiancen bien Los conocimientos teóricos de esto? Toma por tu cuenta Ahora, si quieres tener un ejercicio Asumiendo que se mueve hacia allá Si asume que se mueve hacia allá Esto se va a mover hacia abajo Porque aquí puedes asumir tú al principio Que I positivo va a ser hacia allá si quieres Ahora es así mismo Así como hicimos el sistema de referencia Este apuntando hacia abajo Apuntándose arriba como tú quieras Acuérdense que nosotros al final nos quedamos Con el sistema de referencia de M3 apuntando hacia arriba Hagan todo el mismo sistema Antes del análisis Con el movimiento de señal Para que haya que elevar la señal Significa que a veces ya se nos van a enseñar Ahora si la selección del sistema es 5 Ya podemos saber quién es La tensión La tensión sería Para el servidor que está allá Igual a M3 por la gravedad La masa 3 es 12 Estamos hablando de 120 Menos M3 por la aceleración del sistema M3 es 12 Por 5 es 60 120 menos 60 Estamos hablando de 60 Ojo Toda la unidad es un sistema internacional Por lo tanto estamos hablando de que esto Por eso yo me olvidé Toda la unidad en el camino Al final termino con esto Si quieres Pues aquí puedes plantear Bueno vamos a ver si Las unidades que nos van a quedar Es de Unidad de aceleración Esto es M3 por segundo cada segundo Esto es Kilogramos 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 Ah quiero saber si esto es Newton Bueno Kilogramos por metro sobre segundo cada segundo Newton Kilogramos por metro sobre segundo Newton Newton menos Kilogramos por metro La teoría de la unidad es sencillamente Trabajas y reestructas El resultado Lo malo Ya tienen la sensación Tienen la tensión Ya teníamos De aquí la fuerza de roja Si quieres un número sustituye De aquí la número de un número sustituye ¿Qué falta más? A la normal 2 Sustituyes esto El almazado de 2 kilos Esto es 10 newton Y aquí esto es 2 kilos 20 Con 10 newton 20 newton 2 por 5 2 por 10 2 por 10 20 Por medio 10 10 10 10 10 newton 10 newton 10 newton 10 newton Y tendrías ¿Qué significa? ¿Y qué significa eso? No es la base De la matemática Punto Aquí no hay de otra Y planteas bien ¿Dónde terminó la física? En la diagrama del cuerpo libre Y ahí se acuerda la ecuación ¿Dienes adelante qué fue? Un sistema de ecuaciones 5 ecuaciones No es 5 cómicas ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué tiene que tener esa ecuación? ¿Me quedó claro? ¿Seguro? ¿Qué tiene que tener esa ecuación? ¿Qué tiene que tener esa ecuación? ¿Qué tiene que tener esa ecuación? ¿Qué tiene que tener esa ecuación?